¿Qué es el ave fénix? Me llamo Oceán. El mural se llama Las Cenizas. Y pues básicamente es un ave fénix. Pues según el mito que muchos conocen, el ave fénix renace de sus cenizas. Y para mí me hizo mucha resonancia como este tema en este barrio, de pasar por cosas difíciles y renacer de cenizas y seguir en adelante. Creo que todos en un momento de nuestra vida fuimos al fénix y renacimos de nuestras cenizas para seguir en adelante. En este caso hice un fénix como no tradicional, como lo podemos ver, súper así como poderoso, que se ve más como un águila. O sea, usé como un colibri para dibujarlo, como quisiera relacionarlo más a un ave típico mexicano. Y lo que me gusta es que esta fusión entre el fénix y el colibri hace que no se ve directamente qué es el fénix. Hay que verlo bien para entender lo que es, porque las apariencias pueden ser engañosas. Y es lo que aprendí con este mural y esta familia. Las cenizas. Las cenizas.